¿Por qué no lo podemos contemplar? ¿Por qué no lo podemos disfrutar? ¿Por qué todo eso que es prometido, todo aquello que de alguna manera se nos dice acerca de lo portentoso, de lo milagroso, de lo glorioso, de lo poderoso que es Dios? A veces ni siquiera lo podemos percibir. Porque la santidad ocupa la esencia real de lo que realmente es Dios. Dios es santo. Repita conmigo, Dios es santo. ¿Por qué no hay poder entre nosotros? ¿Qué pasa hoy en las iglesias? ¿Qué pasa hoy en las vidas? Sencillo. Dios no puede actuar. Dios no puede moverse. Si no hay santidad. Josué recibe una palabra de parte de Dios y llama y hace un llamamiento santo al pueblo y le dice, Josué dile a mi pueblo que se consagre porque haré maravillas mañana entre vosotros. Pero la primera acción que Dios hace y motiva a Josué a hacerlo es prepara al pueblo, que se santifique. porque cuando se santifique haré maravillas. Es la decisión de seguir a Dios a contramano de lo que es este mundo. no es normal ver una imagen de televisión con una persona desnuda aunque para todo el mundo es normal. No es normal que un hombre se bese con un hombre y aún que nosotros lo miremos en una televisión o por ahí. No es normal. Eso no es santo. Y nosotros como cristianos aún en eso nos tenemos que cuidar. Cuidado con lo que oímos. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que decimos. Cuando de una boca que alaba a Dios no puede salir cosa inmunda.